La mejor academia de baile Yo Francis, el Chepo Cintura, está bien la cadera Al cien, que este ritmo se va bien lento Báilalo con la punta del pie Cintura, está bien la cadera Al cien, que este ritmo se va bien lento Báilalo con la punta del pie Todo el mundo bailando, la pista llena Francis suelta el ritmo, mira como suena Desde la China hasta Inglaterra Volando en el aire con los pies en la tierra Con la punta del pie se sentí pitou Me gusta la fama en la que lo bailo Esa chica lo menea y lo hace slow Drop, 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 drop it low Yo Francis, sube el volumen Chepo, metiendo mano Cintura, está bien la cadera Al cien, que este ritmo se va bien lento Báilalo con la punta del pie Cintura, está bien la cadera Al cien, que este ritmo se va bien lento Báilalo con la punta del pie Chepito 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 chep Música de otro planeta, yo Francis, now you know, el checkbook, smash level la casa, zumba, ajua.